esta es la leyenda del duende ahí estamos 27 ahorita les voy a tomar una foto de esta celda para que puedan leer centro de Durango echando caminada vamos a ir a explorar algunos lugares de este de este bonito lugar ¿como estamos? lo siento cuñado se lo me dieron a alguien de tu tamaño y aquí llegando donde estamos? de minería para saber bien un túnel túnel de minería aquí en en este en Durango ingresó un reo llamado Juan acusado de golpear al dueño de una hacienda habiendo escuchado en esto Juan pidió que lo llevara a la celda de la muerte para descubrir el misterio ya pasaba la noche ya pasaba la noche Juan comenzó a escuchar algunos ruidos la vela se terminó y se quedó sin luz la celda 27 la celda 27 entonces esta es la historia la celda 27 ahorita les voy a tomar una foto de esta celda para que puedan leer la leyenda y lo que platica y esto es la famosa celda 27 vean no mas aquí no mas aquí no mas aquí la minería se pueden imaginar todo eso en aquellos tiempos como lo no como trabajaban adentro todo lo que encontraron se hizo que ahora se termine ya por 63 1958 es lo que te estaba preguntando el retroquitaron el duende acá huesos de mamut fósiles del pasado fósil fósil balance esta es la leyenda del duende ahí estamos ahí no mas eh que un duende son los que se parecen con las minas entonces prácticamente pues este es de mala suerte estar tomándoles fotos o videos no te crees que que ya valió es este pequeño se le conoce como duende cheneques o luches y en creencia de esas cosas pues el país está muy dividido nosotros respetamos a todas las personas de sus creencias hay dineros que han platicado pues que han tenido cosas muy gratas con los cheneques por eso se les tienen que llevar alguna ofrenda ya sea dulces fruta comida cerveza para que los dejen trabajar también esto nos platican que viene de los españoles ellos inventaron las leyendas de esos cheneques o duendes ellos los hacían y los ponían en las entradas de las minas que ellos tenían identificadas para que la gente no se metiera a ellas a robar entonces la gente veía los cheneques se asustaba y pues ya no entraba pero les comento ahora si que respetamos todas las creencias aquí vienen y le dejan algunos dulces mazapanes cigarros y este donde fue encontrado este otro es un es un primate más que una persona de los que trabajan ahorita en el viejo oeste que viene y nos cuenta la leyenda se encuentra la leyenda del licántropo pero realmente es una leyenda esto se corresponde a una mumia pero hay un primate esto lo encontraron en el municipio en nombre de dios donde están las escaleras que se le conoce como titán ahí en esas cuevas durante mucho tiempo había gente que se dedicaba a la brujería los famosos curanderos fueron expulsados hace muchos años de ahí muchos dejaron piezas y una de esas cuevas ah vamos a ver mira mi amor mira mi amor bueno bueno vamos a pasar aquí así son las casas de donde fue lo que te quiere llevar ah ahí así ah ah ah